Qué bien que esta gente del equipo de San Martín hizo todo lo que tenía que hacer con sus jugadores de seranos. Lo mismo el club deportivo mundial que hoy en esta ocasión, como todos los equipos, porque no lo vamos a negar, cuando hay miedo de presumir lo que con el esfuerzo se ha ganado y con el tiempo, aquí tenemos cuatro trofeos del club deportivo mexicano. Ellos lo lograron en este mes, como todos hablamos de dos años atrás. Bueno pues, enhorabuena al Club Deportivo Mexicano Veterano y enhorabuena al Club Deportivo San Martín Veterano. Vaya para ellos mi reconocimiento y que sigan practicando este bonito deporte. Con familia, ahora con familia. Vete allá, yo te la tomo, te la mando. ¡Córrele! ¡Pónganse todas! ¡Vete Liz! ¡Vete Liz! ¡Póngan al toro enfrente! Bueno pues, los que están por acá los seguimos invitando para que el domingo 2 de mayo vean los encuentros que se van a llevar a cabo. Bueno, habrá a las 12 en el campo 1, a las 12 en el campo 2 y después siguen los otros encuentros a las 2 de la tarde y así jugarán 8 equipos y quedarán 4, ya que es eliminatoria directa. Bueno pues, los participantes de aquí de Tontepeña lo saben, es la estrella, es el independiente, es el mexicano. Bueno pues, qué bonito que este ambiente también los estamos disfrutando. Somos una pequeña pero bonita baño, la cual nos está dedicando con muchas marchitas, pasos dobles y ellas también merecen sobre todo su alimentación. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos a la porra! ¡Aplausos a la porra! ¡Aplausos a la porra! ¡Eso! ¡Y ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos a la porra! ¡Aplausos! ¡Anda! 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 ¡Anda, unda! ¡Va mes trasprocas! ¡I Van romper la nuva! ¡Anda! ¡Anda! ¡Déjense! ¡Anda! ¡FANSELA! ¡Ah! ¡Déjense! ¡M Rum! ¡Déjense tapped! de ese número uno aquí, felicidades y tal vez también a los mesos ven de la banda gozadora que gozan y gozan ¡eh chavitos! no, están están enfrascados, dicen cuate si, están en su en su papel, y los molesten si tocan bonito en su juicio ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! ¡ah ya! en el campo número dos en el uno, ¿ah? en el uno, ya me están jalando los amigos felicidades seguimos, seguimos con la transmisión en vivo gracias por compartir un saludito, aquí tenemos por aquí saludos al viejo, Javier Zuniga José Montiel y a toda la pandilla feliz felicidades por ese gran logro felicidades por rescatar un poquito de lo de que tenemos aquí en Tultepec que es frente a lo de el fútbol gracias entonces en un ratito nos vemos un saludo para la porra un saludo para la porra ¿dónde está? una, dos, tres si es que se vuelven a la vínma se vuelven a la vínma ¿mas? ¡si es que se vuelven a la vínma ¡a la vínma! ¡no más carnitas se vuelven a la vínma al rato en el restaurante El Toro, el que dice acompañarnos, dice en Avelino Morilo, número 65 Barrio San Rafael, entonces al ratito y también el marisco por ahí vamos a estar, ¡ahora se va el toro! ¡Ahora sí! ¡A ver, vamos a ver! ¡La comadre! ¡Va la comadre! ¡Vale, la comadre! ¡No juegues! ¡Ahora sí! ¡Felicidades, comadre! ¡No, ahora sí! ¡Ella sí! ¡Aguas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora no está ese richo! ¡Grito ranchero! ¡No se escucha! ¡Grito ranchero! ¡Aca, vamos a decir! ¡Aca, me dijo lo que no sabían! ¡Sí, sí hay, sí hay! ¡Va la comadre! ¡Va la comadre! ¡Hola! ¡Abrancancha! 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 ¡Sí, me hablaba como ahora sí se la está sacando! ¡Y así vuelve la comadre! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Hijo! ¡No, es así, eh! ¡Anda con todo la comadre! ¡Gritoте! ¡Miren! ¡Miren, pa' que vean que sí la mujer hizo pero bien bien machina ¡Vamos, compadre Aarón! ¡Voy está llegando a la casa! ¡No te lo vas a acabar! Escienda Tultepec, ahora sí Cuídate compadre Aarón, al rato No hombre, él sí salió más Salió más, fueron las heridas, ahora sí, quién sabe Ahora sí, no sé compadre Aarón Mira, y así se va, oiga, órale Eso, no hombre De hablar, si impuso la mujer es hora Para que vean que sí, de Sultepec ¡Gárale! 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 ¿Qué les parece? Vamos a la porra, la comadre Ahora sí nos sorprendimos Vamos a hablar Ahí lleva por dentro la sangre Silba Ah, sí, la convivencia de la familia, a todo el general Ah, este, solicitamos la presencia de la señora que en realidad Que se estuvo bailando en el caso de las carnitas Hay que darle un fuerte aplauso, reconocimiento Porque ahora sí nos sorprendimos que alguien está bailando a un costado de las carnitas Lo que nunca, o sea que sí van a salir buenas como siempre Felicidades, solicitamos también la presencia de otras cuatro o cinco personas Que va a ser la repartición de esta rica comida Que se hizo por el equipo mexicano, ¿verdad? Por aquí todos, cuatro personas por ahí se cuestan de acompañarnos También solicitamos la presencia de los barman también por ahí Al Matón y a su colega, que también les van a hacer del barman Gracias, gracias, Matón, gracias Por ahí la gente que nos quiere acompañar para la repartición de la gastronomía aquí en Tultepec Las carnitas Que también por ahí tenemos, ¿qué más tenemos por ahí? Arrocito ¡Ah, déjenme peinarme! Felicidades, muy rico Un saludo también para el portero número uno Este, Lázaro Carvajal por acá Felicidades, gracias A Don Miriam Carvajal, a Don Miriam Sánchez, Silva A todos los que se estuvieron aquí, gracias Ah, que no, que los niños, por favor, no griten Nomás, este, lleguen Son los primeritos que van a darle de comer Perfecto Sí, ahora te lo están comentando Un saludo también para el mejor, este Aquí de San Juan Un saludo para todo lo que ve en mis ojos Es puro chupe Un saludito ahí a mi comidado de Monalito Urmán Saluditos a todos, este Cordialmente invitados a su página De Facebook, YouTube también Pero sí, es mi mentor Ah, no es cierto M4, mi amigo Gracias, saluditos Este, aquí estamos en Y todos los mejores transmisiones en vivo Sí, ya Bueno, vamos a visitar Al rato vamos a darle el toro Los que gusten acompañarnos Vamos a darle el toro Este, va a haber sorpresa para los niños Entonces, este Anuncios especiales